La fecha límite que tienen los municipios para crear su sistema de pensiones es el 15 de enero del próximo año y solo Piedras Negras ha cumplido con esta obligación. El auditor del estado Armando Plata Sandoval dijo que hay sanciones en contra de los alcaldes que no cumplan, una de ellas y la más grave es el juicio político y solo les queda un mes para cumplir. Si nos vamos por días hábiles no quedan más de 15, puesto que luego también viene ahí el periodo navideño y demás. Algunos ya tienen un avance que puede propiamente acogerse de la autorización del Poder Legislativo para que inscriban a sus trabajadores en el Seguro Social. Entonces, el Seguro Social tiene varias vertientes para poder acoger como beneficiarios a los trabajadores de los gobiernos. En una de ellas que es la rama 42, ahí se pueden inscribir para poder aportar tanto trabajador como empleador lo que corresponde en cuotas para efectos de pensiones y para efectos de salud, que es básicamente lo que se obtiene dentro del Seguro Social en esta rama 42. Son 35 municipios los que están pendientes con esto. ¿Qué sucede? Bueno, un incumplimiento de esta naturaleza, que inclusive su incumplimiento puede entorpecer la función financiera de administraciones posteriores, pues simple y sencillamente hasta en juicio político pueden incurrir aquellos que no cumplan con esta disposición. El juicio político lo puede iniciar cualquier autoridad facultada para ello. La Auditoría Superior es uno de ellos. Confió en que no haya necesidad de iniciar estos procedimientos y todos cumplan con la implementación de sus esquemas de pensiones para sus trabajadores. Solo el municipio de Piedras Negras lo ha concretado, además de Saltillo y Torrión, que desde hace años tienen su sistema de pensiones. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informo, Eduardo Hernández.